Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en este día que es muy importante para nosotros y de mucho gusto, toda vez que estamos en el acto protocolario de firma de las bases de colaboración entre el Centro de Enseñanza para Extranjeros y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-BOSCA. Nos acompaña el maestro Alfonso Ayala, director de la unidad coordinadora de Ceres en el Extranjero en representación del doctor Francisco Trigo, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales. También está con nosotros el maestro Benjamín Juárez, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM-BOSCA, además del maestro Héctor Zavala, coordinador de Relaciones y Gestión del mismo centro. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Alberto Vital, director del CEPE, a quien le pido por favor de inicio con unas palabras a este director. Gracias, doctor. Muy buenos días tengan ustedes. Es un enorme gusto participar en esta firma de las bases de colaboración entre el Centro de Enseñanza para Extranjeros y el Centro de Estudios Mexicanos de nuestra Universidad en Boston. Quiero agradecerle al maestro Alfonso Ayala su presencia. Alfonso, muchas gracias, director de la unidad coordinadora de Ceres en el Extranjero, como bien ya lo dijo Luis Miguel. Y desde luego darle un saludo muy cordial hasta Boston, hasta el estado de Maine exactamente, al maestro Benjamín Juárez. Muy buenos días, Benjamín. Tardes ya allá. Y desde luego a Héctor Zavala, secretario académico. Muy buenos días también. En el marco del plan de desarrollo institucional de nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue Vígers, se conmemora, se celebra esta firma de las bases de colaboración porque, en efecto, el plan de desarrollo establece que debemos fortalecer los vínculos entre distintas entidades, las distintas entidades y específicamente aquellas que, como lo marca el rubro 5.3, aquellas que se tienen que ver con la internacionalización. Y entonces, en este marco, es como podemos llegar a una serie de acuerdos y firmar estas bases de colaboración. Agradezco muchísimo a los equipos de trabajo, ya mencioné a Benjamín y a Héctor, y por la parte del Centro de Enseñanza para Extranjeros, a la doctora Rosester Delgadillo, secretaria general, al maestro Luis Miguel Samperio, y a los equipos que hacen posible esta transmisión y que están ayudando muchísimo a que en el contexto que estamos viviendo podamos continuar con la impartición de cursos de español para extranjeros y de cultura mexicana para todo público, así como la certificación del conocimiento del español, de acuerdo, con base en los distintos instrumentos de que disponemos construidos a lo largo del tiempo. Entonces, quiero también hacer referencia a que esta firma se lleva a cabo en el contexto de los 99 años de la escuela de verano, como dijimos el miércoles pasado, día en que se celebran exactamente los 99 años, 1 de julio de 1921, 1 de julio de 2020. Como dijimos ese día, también, como lo ha señalado también el doctor Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, es el día en que formalmente comienza la internacionalización ya institucionalmente de nuestra universidad hace 99 años, si bien, como lo comentaba yo también, hay antecedentes ya en tiempos de Don Justo Sierra, como ministro de Instrucción y Bellas Artes de México, 15 años antes, los primeros esfuerzos por vincular a la educación superior mexicana con el mundo. Quiero agradecer también a mi equipo de trabajo, ya mencionaba a varias personas, pero quiero dejar de mencionar a Jessy, a Jackie, a Claudia, a Roberto, a Ángel, que han hecho también un gran trabajo para hacer posible esta breve pero importante ceremonia, importante para ambas comunidades. Y concluyo diciendo que, como decía José Vasconcelos, que fue el fundador de la Escuela de Verano, la cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Así es que es un buen momento también para evocar a Pedro Enrique Sureña, quien nos decía, solo la lectura salva a los pueblos. Pues en un ambiente de, digamoslo así, de serena alegría, de una fuerte motivación para colaborar, Benjamín, Héctor, con muchos proyectos, es como doy término a mis palabras. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Vital. Agradecemos su mensaje y ahora le pedimos, por favor, al maestro Juárez, que nos dirige en la palabra. Por favor, Benjamín. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, quiero decirles a todos que estoy muy emocionado por la firma de este documento y también felicitar al doctor Vital y a todo su equipo por el gran trabajo que se ha hecho en estos 99 años desde la fundación de la Escuela de Verano en 1921, ahora Centro de Enseñanza para Extranjeros. Por aquí han pasado grandes académicos de todo el mundo, rectores, hasta una ganadora del Oscar, Lupita Ñongo. Así es que realmente ha sido la puerta de entrada para muchos líderes de todo el mundo. Y desde la inauguración del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Boston, la sede de la UNAM para Inglaterra y el Atlántico Norte de Estados Unidos, pues hemos colaborado muy de cerca con el CEPE y algunos de los resultados que hemos tenido de esta colaboración son la apertura de dos centros CIEL en la ciudad de Boston. Se están planeando algunos otros centros que, lamentablemente, por las condiciones sanitarias en este momento, se han retrasado, un evento de presentación del CIEL en Nueva Inglaterra, en la cual asistieron más de 100 personas, entre ellos los cónsules de varios países hispanohablantes, académicos, funcionarios del gobierno de Boston, dirigentes de asociaciones civiles, representantes de las cuatro instituciones titulares, el director del CEPE, doctor Roberto Castañón, y nuestro amigo, el maestro Luis Miguel Sanperio, que aquí nos acompaña. También en estos dos años se incorporó la Universidad de Massachusetts Boston como una universidad asociada al CIEL. Se creó el primer curso a la medida del CEPE para estudiantes de UMass Boston y se hicieron visitas de trabajo de la licenciada Jessica Carpinteiro a varias universidades de la región. Así también, varios alumnos de UMass Boston se inscribieron a los cursos en línea del CEPE en plena contingencia COVID-19 y han quedado muy complacidos con el trabajo que se ha realizado. En realidad, desde el siglo XIX, Nueva Inglaterra se ha caracterizado de la Unión Americana por ser lo que sucede en México. Recientemente hubo una exposición con pinturas de Frida Kahlo y fotografías de Graciela Iturbide en el más importante museo de la ciudad, el Museo de Bellas Artes, y en este tiempo que la UNAM Boston ha funcionado como la representación académica y cultural de la UNAM, se han podido establecer redes de colaboración entre universidades tan prestigiosas como Harvard, Yale, BU, obviamente UMass Boston y toda una pléyade de grandes universidades del noreste, en temas que van desde la arquitectura y el urbanismo hasta temas de migración, género, derechos humanos, bellas artes, astrofísica, ciencias nucleares y desde luego negocios, humanidades y de México. Dentro de todas las facultades, escuelas, institutos y centros de la UNAM con quien hemos colaborado, obviamente el CEP por sus 100 años de experiencia es una pieza fundamental en el proyecto de internacionalización de la Universidad de la Universidad de la Nación y de esta manera nos complace firmar el convenio para promover las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión cultural y de esta manera cumplir con la encomienda que hemos todos recibido del rector Graue plasmada en su plan de desarrollo institucional. Así es que al doctor Vital, al doctor Trigo, al doctor Oyama, a todo el equipo, a Héctor, muchísimas gracias. Yo creo que al terminar esta firma tenemos que hacer un Goya. Muchísimas gracias, Benjamín, agradecemos tus palabras. Y ahora le pedimos por favor al maestro Ayala, que es tan amable de dirigirnos en la sala. Claro que sí, muchas gracias. Doctor Alberto Vital, el maestro Luis Miguel Sanperio, muchas gracias por la invitación. Maestro Benjamín Juárez, es un gusto como siempre saludarte y estamos de beneplácito. Este es un evento muy importante para nuestra institución. El proyecto, como bien ya han comentado anteriormente, el proyecto de internacionalización que emprendió nuestro rector, el doctor Enrique Graue Vígers, está encaminado a posicionar fuertemente a la UNAM de una manera internacional. Es decir, consolidar ese posicionamiento inicial que ya se tenía. Y con este tipo de acciones, que si bien la colaboración ya existía, siempre ha existido entre el CEPI y los diversos centros de estudios mexicanos y escuelas de extensión en todo el mundo que estableció la UNAM, el llevar a cabo este tipo de actos permite formalizar y dar una certeza incluso jurídica sobre las colaboraciones. Y estas colaboraciones son solamente en un beneficio, en el beneficio de la comunidad universitaria. De verdad, me da mucha alegría poder constatar este tipo de acciones y ver la otra parte de la internacionalización que muchas veces la gente no alcanza a apreciar. Solamente se ve la parte que va al exterior. Pero la internacionalización también involucra procesos intrainstitucionales. Y esta es la prueba fehaciente de un proceso intrainstitucional. Felicidades, doctor Vital, por los 99 años que se festejan del CEPI. El festejo tendrá que ser largo porque el año que viene vendrán los primeros 100. Y como decía don José Vasconcelos, estas bases de colaboración van a permitir cumplir uno de sus sueños, que era universalizar lo mexicano. Es decir, llevar la cultura mexicana, la enseñanza de nuestra lengua más allá de nuestras fronteras. Y qué mejor que aprovechando estas estructuras físicas, que fue un acierto de las autoridades universitarias, empezar a establecer estas células físicas en lugares estratégicos del mundo que permitan realmente posicionar tanto a la institución y así como darle una presencia a la universidad, fortaleciendo su quehacer sustantivo, que es la docencia, la difusión de la cultura y obviamente la investigación. No me resta más que a nombre del doctor Francisco Trigo Tavera, que en este momento no puedo acompañarnos por estar en otra dirigencia de índole académico, darles un fuerte abrazo desde la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM y felicitarlos por este enorme esfuerzo que involucró tiempo, involucró negociaciones, pero que seguramente, y eso lo puedo yo garantizar, dará frutos muy buenos en beneficio de la labor sustantiva que tienen tanto el CEM Boston como el Centro de Estudio, el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias, Maestro Sanferio. Al contrario, muchísimas gracias, Alfonso, por tus palabras. Estamos seguros que, bueno, ambos y todos estamos de acuerdo en que eso fortalecerá la internacionalización. Ahora, entonces, para formalizar las bases de colaboración, les pediría, por favor, si son tan amables de realizar la firma del documento. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues yo creo que nos merecemos un aplauso y una felicitación general a todos. Muchísimas gracias, muy bien. Muy, muy, muy bien. ¡Un Goya! ¡Un Goya! ¡Un Goya! A ver, venga, Benjamín, que seguimos. Que es muy bueno para los Goyas que lo haga. ¡Venga, Héctor! Abrimos micrófonos todos. Está abierto, está. ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad! ¡Goya! 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 ¡Cachun! 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 ¡Goya! ¡Universidad! Muchísimas gracias y con esta goya, bueno, damos muestra del espíritu universitario y les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado y auguramos muchos éxitos y beneficios para nuestra universidad con estas bases de colaboración. Tengan muy buenas tardes y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!